Aquí Lucero para contarles que yo ya estoy enamorada de esa canción. Curiosidades y más presenta Lucero hace dueto con Paola Rojas y video se viraliza. Hace unos meses la tambora sonó temprano para que Lucero transmitiera su sentimiento en el programa de Paola Rojas donde dio una probadita de su disco, donde tuvo la colaboración del sinaloense Luciano Luna y es que este video es de hace meses, pero ahora nuevamente se viralizó ya que Lucero hace un dueto con la periodista Paola Rojas. En el inicio de la entrevista, desde el estudio, la periodista comenta Soy una suertuda, Lucero me invitó, caray, gracias Lucero, me invitó a compartir esta maravilla, la grabación de una canción, gracias Lucero. A lo cual la ex de Mijares le respondió, gracias Paola, gracias por venir a todos porque es algo diferente que pueden conocer más del estudio de grabación. Estar en este ambiente que es muy diferente, mucha gente no se imagina a veces algunos estudios. Además reveló cómo es que canta, lo principal y primordial es estar bien de la garganta y cuidar la voz. Me gusta dormir muy bien, dormir mucho cuando voy a grabar. Es curioso, la voz se daña mucho por la falta de sueño y agregó, te vuelves afónico muy pronto, te cansas más rápido. Pero algo muy importante que le preguntó Paola fue, pero las emociones, más allá de toda la preparación técnica a la hora de que cantas una canción, a la hora de que está allá adentro y al final está solita con un grupo, ¿cómo encuentras la conexión con el sentimiento? Lucero le responde así, ¿Sabes? Yo siempre he dicho que los cantantes tienen un poco de actores y actrices, la interpretación te ayuda a actuar un poco porque hay canciones que las sientes, porque algo te llegan y te pegan. Hay otras que no, porque hay otras que son, ponte de desamor y estás enamorado, o viceversa. Estás cantando una canción de super amor y ¿qué haces? Entonces, hay que conectarse con la canción, comentó la también actriz. Y en relación a la canción que iban a grabar, Paola le comentó a Lucero que estuvo ensayando para hacer un dueto con ella. Dicha canción le salió estupendo a las dos. Entre los comentarios se leen Son algunos de los comentarios que recibió dicha publicación. ¿Y a ti qué te parece cómo canta Paola Rojas? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Karla y nos vemos en el siguiente video.